Caminando por la calle Caminando por la calle Hola a todos chicos, nada, con los nervios a flor de piel Repasando los últimos detalles de los temas Y bueno, a vivir una gran experiencia con estos pedazos de artistas Y a pasarlo en grande, con mucha ilusión Muy buenas amigos, aquí vamos de camino a Barcelona A por esa semifinal que nos la vamos a traer calentita Te lo digo yo, te lo digo yo, yo te lo sigo en la gurna Ahí está, ahí está Y ya se está haciendo su trajito Yo hice Sí, verdad Sí, muy bien Ahí es que no me anda Lo vemos ahí Camino a Barcelona Vamos a ver lo que surge Os mandamos un saludo desde aquí Yo soy Jorge, el flautista de Pura Sangre Tengo unos compañeros insuperables, fenomenales Y son muy grandes músicos Sobre todo, muy grandes personas Como esta compañera que tengo de aquí Hola ¿Qué tal? Pues muy contentos Deseando de darlo todo ahora en el programa Y bueno, todavía un poco sorprendidos por esta historia que se nos ha presentado Y con ganas de aprovechar los resultados Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Este es un autobús que nos han puesto pura sangre esta noche ¡No, no, 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 no